De verdad que para nosotros en este espacio es también una oportunidad y un conocimiento el saber cuáles fueron los últimos momentos en los cuales doña Cassandra tuvo su razón de vida. Y Ricky Novoa, quien aparte de ser un hijo, un hijo de ella, por su relación familiar, le tocó la oportunidad de ser quien estuviese en ese momento. Ricky, recuerdas y nos puedes hacer partícipe de ese momento tan sentimental en el orden familiar, pero también que debe ser un recuerdo para todos nosotros y de conocimiento como ciudadanos. Y como no Fabio, el destino no se equivocó. No se equivocó porque la relación entre la familia Rivera de Amirón y nosotros fue una relación que comenzó cuando nosotros prácticamente acabábamos de nacer. Porque mi madre y doña Cassandra fueron hermanas en Barahona, de hecho yo nací en Barahona. Y entonces pues todo lo que sucedió a partir de ahí, el reencuentro con esa familia fue algo que como que estaba escrito, ¿no? Por eso te digo que el destino no se equivocó. Me tocó ese momento muy difícil porque ella y yo mantuvimos una relación muy estrecha, de cariño, de afecto. Compartíamos la parte que siempre a ella como ícono, pero yo siempre he sido un amante de la música, del canto. Y entonces pues siempre teníamos esa interrelación continua, ¿no? Junto a ella, en su hogar y fuera también, cuando ella era objeto de algún reconocimiento, pues nos llamaba. Y naturalmente yo no perdía tiempo en estar al lado de ella y al lado de su hija, que es mi esposa, ¿no? Entonces en ese momento, pues tú sabes que yo estudié medicina, yo era prácticamente un ratón de hospital en aquel tiempo, y entonces ya habíamos intercambiado muchos conceptos de medicina. Y ella tenía gran confianza en mí, yo la orientaba en algunos aspectos, ¿no? De su salud y demás. Y entonces en ese momento, pues yo en la madrugada del 5 de diciembre del 1983, nosotros nos encontrábamos en nuestro apartamento durmiendo, naturalmente. Esa llamada llegó más o menos a las 3 menos 10 de la mañana, y yo a las 3 y 5 ya estaba con ella en la casa, entrando, porque nosotros vivíamos en la Presidente Irigoyen, y ella en la José Contreras había un trecho muy corto, tomando la aritis de Fialo Cabral o Correy Sidron y subí rápidamente a la José Contreras. Y entonces cuando llegamos a la casa, la encontramos con mucha dificultad respiratoria. Realmente ella era hipertensa. Esa hipertensión la llevó a un edema acudo del pulmón. Estaba con mucha dificultad en respirar, y entonces la acercamos en lo que poníamos una bata, ¿verdad? sobre su pijama, y entonces ahí la ventilamos un poquito frente al aire acondicionado. Vamos a ponerla aquí en lo que le vamos poniendo los habitamentos de vestir, y entonces salimos rápidamente hacia el Centro Médico Nacional, que queda ahí en la... Pedro Enrique Jureña, ¿no? Ahora es en la Universidad UCE o el Centro UCE de salud. Llegamos rápidamente en el trayecto. Ella me decía, Ricardo, Ricardo, no puedo respirar, siento que me asfixio. No puedo respirar. Y yo decía, no, doña Casandra, tranquila, que ya vamos a llegar al Centro Médico rápidamente. Le ponemos oxígeno y eso va a pasar. Vamos a corregir eso. No puedo respirar. Esa era su queja, ¿verdad? Pero antes de subirse a mi vehículo, ella puso su brazo derecho sobre la puerta, ayudando, la verdad, y antes de introducirse ya su cuerpo completo al sillón de al lado, ella miró a don Luis Rivera, que estaba con nuestra hija Violeta, muy pequeña, y la trabajadora de toda una vida, en la puerta, don Luis, la niña, y esa trabajadora de grata recordación para nosotros, porque era parte de la familia, y entonces ella le dijo a Antonia, a esa trabajadora, ¿verdad? Cuídeme mis hijos. Ese fue el, sus últimas palabras, antes de salir del recinto de la marquesina de la casa, de doña Casandra. Cuídeme mis hijos, Antonia. Algo que realmente, de pensarlo todavía me paran los pelos, entonces tomamos el trayecto, llegamos rápidamente, y ella se pudo parar con dificultad, pero pudo salir del carro, ciertamente, pero ya en la misma puerta de la emergencia, prácticamente se desplomó, ya se notaba cianótica, con el tintado de los labios y demás, que ya estaba real y efectivamente, en una situación ya de falta de hipoxia, de falta de oxígeno, entonces la colocamos, ella se desplomó, la agarramos y la recortamos en el mismo piso, de la emergencia, y ahí comenzamos con los primeros auxilios, yo le llegué a poner hasta la mine, intracardíaco, a través del espacio intercostal izquierdo, y entonces le inyectamos, además del desfibrilador, porque el edema agudo del pulmón, lleva consecuentemente a un paro cardíaco, con la dificultad respiratoria, tú sabes que son cuatro latidos con una respiración, pero todo eso estaba rítmico, completamente en ese momento, y entonces ella hizo su paro cardíaco, pero realmente con una, vamos a decirlo así, con una flacidez, una tranquilidad, ahí no hubo ningún, o sea, en ningún momento, sí la incomodidad de no poder respirar, en el momento de llegar, pero fue como una entrega, una entrega, murió de una manera plácida, vamos a decirlo así, entonces, sí te puedo decir que en ese momento, ya cuando había perdido el pulso y demás, notamos en el momento de su expiración final, que todos los que estaban ahí, el practicante de turno, el médico de servicio, la enfermera, y algunas personas que coincidieron ahí, tú sabes que a veces en esas emergencias, hay personas que están con los familiares, o sea, había dos o tres personas, pero todo el mundo salió cogiendo, pues como algo, como que nadie asimiló la muerte de doña Cassandra, que tú sabes la incidencia, que tenía y el afecto que había recibido, por toda una vida de, como figura, sí, lo que había generado, lo que había generado, esa vibra de verla ya morir, o sea, de que era su último suspiro, su último suspiro, pues como que causó, como que la gente temió a ese momento, como que todo el mundo salió, como descontrolado, murió doña Cassandra. Algo más me insagera que al volar, erarte el olivo que en tu pico vino, triste hasta la salve, te marchaste, pero tú ya no sería la fría, ella decía que el día que ella muriera, que fuera pasada por radio, que quería que la pasada por radio y televisión, por lo menos una pared iba a emitir un grito, perdonó por ella, porque realmente ella dio todo en esa planta televisora, y entonces en cada callejóncito, San Martín y todo, hasta cogerla, salía la gente de muy escasos recursos, con flores de cayena, con matitas, niños, y le iban poniendo en la carroza fúnebre, y ni hablar, cuando llegamos al cementerio, fue realmente una manifestación de pesar, pero con alegría al mismo tiempo, porque se estaba cumpliendo toda esa secuencia de su vida, que finalizó con atabales, con ritmos, y con sobre todo lo que ella representaba para nosotros, que era como la identidad nacional, de uno sentirla, que era como una representante genuina de la dominicanidad, como que se sintió en ese momento, tanta gente, tantas caras desconocidas, humildes, sobre todo que se acercaron, a darle el último adiós. Bueno, de verdad que este testimonio tuyo, y ese recuerdo, que a la vez, independientemente del momento vivido, te es grato, y satisfactorio haber estado ahí, haber tenido esa parte de su historia, para nosotros también, es algo que te agradecemos, el que nos dé la oportunidad de conocerlo. Sí, yo creo que después yo me puse a pensar, y sabía que ese momento estaba reservado para mí, porque realmente fue grandiosa la intimidad que logramos, familiarmente hablando, y yo creo firmemente que ella lo deseaba, morir cerca de mí, y yo inconscientemente creo que también al final me di cuenta que, o conscientemente de que a mí me tocaba realmente esa despedida, y la forma que yo se lo mostré, del fallecimiento de ella a su hija, fue entregándole unos anillos que eran muy simbólicos para ella, una cadenita que nunca se quitó, y ahí fue donde su hija, es verdad, entendió que eso había ocurrido, y yo diría que a la hora después, porque era muy difícil también comunicar, ¿no?, aquello, era bien difícil, porque se trataba de una persona, como tú dijiste, con un imán, con una electricidad, muy especial. Bueno, de verdad, gracias Ricky, por esta oportunidad, y nosotros seguimos, o sea, nosotros vamos, pero vamos a seguir conociendo la historia, y valorando ese gran aporte, sentido social, de doña Cassandra Damirón, y su familia. Como no es un placer realmente, no es una coincidencia tampoco que estemos aquí, porque también hay una gran amistad entre nosotros, y la vida va conjugando las cosas, para que ocurran de la mejor forma. Sí, recuerdo que desde el principio, de nuestra relación de amistad, yo te expresé que ella falleció, un día de mi cumpleaños. Así mismo, así mismo. Bueno, señores, gracias, vamos, vamos a seguir, con nuestro espacio.